¡Hola chicos! ¿Cómo? ¿Que no sabéis lo que es G2A? Ay, de verdad, no os preocupéis porque hoy os voy a explicar en qué consiste esta página para conseguir los juegos más baratos. Cualquier juego que quieras lo tienes a muy buen precio en esta página, tenéis el enlace en la descripción. Vale chicos, termino de subir el vídeo de hoy y ya habría terminado. ¡Vámonos! ¿Me están llamando al timbre? ¡Voy, voy! A ver quién me llama el día de hoy, chicos. A ver qué... ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Pero sí es Papapig! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy el padre de Papapig. ¿Cómo estás, Papapig? ¿Todo bien o qué? Pues muy mal, la verdad, estoy muy preocupado. ¿Por qué estás muy preocupado? ¿Qué te pasa, Papapig? ¿Qué ocurre? Porque creo que mi hija ha desaparecido. ¿Tu hija? ¿Tu hija, Pepa? ¡Madre mía! ¿Y George? ¿George está bien o también ha desaparecido? George, George está. ¡George! George, ¿dónde está? Ay, madre mía, es que como es tan pequeñito seguro que se ha perdido. Pero bueno, no pasa nada. Lo acabo de escuchar. ¡George, estás por aquí, pequeñito! Es que estamos intentando encontrar a Papapig. Ahí va, claro, imagino. Ahí va, pobre, pobre George. Ya lo escucho por ahí gritar. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Está por aquí, por la ciudad. ¿Ven? ¿Para qué ha perdido? Porque ya tenemos una ligera sospecha. ¿Una sospecha? ¿Y dónde creéis que puede estar, Papapig? Mira, ahí está George. Creo que está en nuestra casa. ¿En vuestra casa? ¡Ay, madre mía! Vale, pues venga. Vamos a ir a vuestra casa. Pero antes, Papapig, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a poner el reto de like. Todo el mundo ahora mismo tenéis que reventar el botón de like. Suscribiros al canal. Comentar la palabra, Pepa. Si queréis que vayamos a la casa de Pepa, fija, salvarla, chicos. ¡Vamos! Exactamente, porque si no, no vamos. Eso, si no, no vamos, chicos. Tenéis que reventar el botón de like. Si no, no vamos a encontrar a Pepa nunca. Así que venga, de vosotros depende. Mirad a George, chicos. Estáis por ahí jugando en el platanito. Pues nada, venga, vamos para vuestra casa, chicos. Si creéis que tenéis una pequeña sospecha de que puede estar ahí en vuestra casa, tendremos que ir a seguir las pistas, ¿verdad? ¡Vamos, George! No puedo correr. Ah, no puedes correr ya, porque tienes una pedazo de panza que no puedes con ella. Pero bueno, venga, vamos. ¡Ay, menurista! Oye, y ya, todo esto, ¿por qué no la habéis buscado en vuestra...? ¡Ahí va! Ahora entiendo por qué no la habéis buscado en vuestra casa, chicos, porque está todo lleno de sangre. ¡No! No me digáis... ¡No me digáis que Pepa Pig! ¡Ahí va! ¡Pepapig.exe! No, no creo yo que hay... ¿Se ha hecho con vuestra casa? Tenemos la sospecha de que Pepa Pig está dentro. Ahí va, normal, normal. Madre mía, aquí hay como un charco aquí como de sangre, no sé. ¡Ay, madre mía! Y hay un montón de cosas. Necesitamos armas para poder entrar aquí dentro. De todas formas, abrir por aquí las puertas. ¡George, ábreme las puertas mientras tu papá encuentra las armas para poder darnoslas! Y vamos a ver, vamos a ver lo que hay aquí dentro. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí dentro? ¡Ay, madre mía, no hay duda! Esto parece que PepaPig.exe se ha hecho con vuestra casa, chicos. ¡Pepa! ¿Tienes armas? ¿Tienes armas, Papapig? Para poder darme y así poder defendernos. ¡Tengo, tengo, tengo armas! ¡Toma! Vale, vale, dame, dame las armas. Por si acaso nos encontramos con PepaPig.exe tenemos que poder defendernos. Perfecto. No, pero, pero, pero esto no es un arma. Papapig, ¿me acabas de dar una sartén de bacon? ¡Esto no, Papapig! ¡Un arma! ¡Algo un tirachinas! ¡Algo van a salir corriendo! ¡Ay, madre mía, sí! Eso si lo ven los cerdos salen corriendo. Pero necesitamos un tirachinas o algo. Bueno, George, vente conmigo. Mientras tanto vamos a investigar por aquí, por la casa. ¡Puede, espera! Voy a buscar aquí por la cocina. ¿Cómo? ¿Cómo dices, George? ¿Qué estás diciendo? ¡Un segundo! Creo que sí que se puede hacer esto. Ah, que sí se puede. Vale, perfecto. Bueno, voy a mirar por arriba, chicos. A ver si encuentro algo. Vale, vamos a mirar por todas las situaciones. A ver si por aquí... A ver si... Ahí va, por aquí por el baño no veo nada. Perfecto. A ver en la habitación. Dios, esto me da mucho miedo, chicos. Mirad todo lo que tiene aquí pepapig.exe. En el armario tampoco. Y... ¡Ahí va! ¿Cómo estará por arriba? Vamos a mirar por arriba, chicos. A ver, un segundito. Esto se puede quitar. Esto me da bastante miedo, chicos. ¡Yoh! Y tiene aquí un montón de cosas muy turbias. Esto me da muchísimo miedo, chicos. ¿Habéis encontrado algo por ahí abajo? Porque por aquí arriba no he encontrado absolutamente nada. ¡Eh, he encontrado! Un palo de golf. ¿Cómo que un palo de golf, papapig? Pero eso no me sirve. Necesito armas. Armas tipo un tirachinas o algo así. ¡Eh, un segundo! ¿Qué es eso, chicos? ¡No! Mirad eso de ahí. Es una puerta. Esa puerta la teníais antes. Ah, muchas gracias, papapig. ¡Oh, no! Para poder pegar. Con esto también puedes, mira. A ver, ¿qué me has dado? Eh, pero... ¿De qué daño? ¿De qué daño tiene? George, ¿pero cómo que qué daño tiene? Tiene... ¡Oh! ¿Afilado cinco? Pero bueno, George, ¿de dónde has sacado aquí una... Madre mía, muchacho. Madre del amor hermoso, increíble. Vale, vale. Esa es la sartén favorita de mi esposa. Yo ya veo porque hace mucho daño. Pero, oye, chicos, ¿habéis visto esta puerta? ¿Esto estaba antes en vuestra casa? Esto es muy sospechoso. ¡Ah! Esa puerta, no. Esa puerta no. Pues nada, tendremos que entrar a la puerta. ¡Ah! Cuidado, chicos, porque la puerta está... ¡Oh! ¡Nos lleva como para abajo! ¡Cuidado, George! ¿Dónde nos hemos caído? Oye, oye, pero esto es una caída muy, muy grande. Mirad, ¿dónde estamos? ¡Esto es una caída muy cerda! Estamos en las catacumbas de vuestras... Oye, ¿esto es cosa vuestra, chicos? ¿Esto alguna vez lo habíais visto? ¡Qué miedo, ¿no? ¡No! ¡Ah, no! ¿Esto es nuevo? Madre mía, pues nada, chicos... Esto tiene que ser cosa de pepapix.exe. Madre mía, pues seguramente esto es cosa de pepapix.exe. Pues nada, detrás de mí, chicos, ¿vosotros tenéis armas? ¿Tenéis también una sartén de estas? ¿Qué tiene bastante afilado? Vale, vale, perfecto. ¡Tengo una! Pues nada, vamos para adentro y vamos a ver qué está pasando. ¡Dios, mirad por ahí dentro! Parece ser que sí, chicos, que hay un montón de pepapix.exe. ¡Es una concentración de cerda! Dios, llevar cuidado. Vale, vale, menos mal que tenemos los tirachinas para poder mantenerlas a raya. Vamos, vamos, tenemos que acabar con ellas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, George! ¿Pero qué haces, loco? ¡Que te van a comer las pepapix.exe! ¡Que pegan! ¡Cuidado, cuidado, George! Normal que te peguen. A ver, voy a pegarle aquí con la sartén esta. Vale, perfecto. ¡Oye, oye, cuidado, cuidado, papapix, que están entrando! Vale, 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 hay que pegarles aquí con el tirachinas. ¡No te preocupes! ¡Dale, dale, dale! Tenemos que limpiar unas cuantas cerdas. A ver si me dejan entrar. Es que, claro, son demasiadas. Creo que no voy a poder entrar por allá, para adentro. A ver, un segundito. No, no me dejan, no me dejan entrar. ¡Son muchas! ¡Vale, sí que puedo, sí que puedo! ¡He entrado, he entrado, chicos! Vale, estoy dentro, estoy dentro. Vale, vale, un segundo. ¡Yo también estoy pegando! ¿Pero qué es esto, muchachos? Hay un montón. Son un montón, eso, malditas cerdas. ¿Y por qué tantos cerdos aquí dentro? ¿Y hay cerdos aquí a la brasa? Madre mía, qué mal rollo. Me da mucho miedo esto. ¡Jose, te he salido! A ver, un segundo, que voy a ponerme aquí a subir. Perfecto. Vale, aquí arriba estoy a salvo. Llevar mucho cuidado, porque son muchas pepas. Mirad cuántas pepas. ¡Pip.exe! Efectivamente, parece ser que estas pepas se han llevado a vuestra hija, chicos. Y la tendrán como por aquí dentro, metida en alguna parte. ¡Dios mío! ¡Vení por aquí, pero con la cara de esta pala! ¡Eso, díselo, papapix! Madre mía, muchachos, tenemos que acabar con todas ellas. ¡Dale, dale, duro, dale, duro! ¡Cerdas falsas! Aquí queda una, perfecto. Vale, hemos limpiado todas las cerdas por aquí. Sí, efectivamente. ¡Hala, mira cuánto jamón hay aquí! Madre mía, si hay un montón de jamón. Pero, muchachos, ¿qué es esto? Y hay un montón de cerdos. ¡Eh! Creo que esto es jamón de jamón. Aquí hay unas cuantas pepas, malditas pepas. Aquí se han quedado como en el pasillo. Están espiándonos, malditas. ¿Qué pensabais? ¿Que no os habíamos visto? Pues sí. Vale, vale, hemos acabado con todas. ¡George, alejate de esto, George, es peligroso! Sí, bueno, vamos a seguir para adelante, chicos, que no quiero que sigáis bien. ¡Es que no me contesta el primo! Madre mía, mira, el primo no te contesta. Bueno, seguro que está bien y solo espero que ninguno de estos cerdos sea vuestro. ¡Está comiendo manzana! ¡Qué envidia! No, ¿cómo que qué envidia? Bueno, yo creo que no, ¿eh? Pero mirad, chicos, tienen fotos vuestras aquí. Peppa Pig punto... ¡Eh! A lo mejor pepapig punto ex se quiere ser parte de vuestra familia. Madre mía, qué mal rollo, chicos. No, pues lo siento, está un poco loca. Sí, parece que sí, pero mira, ahí sales tú, George, con tu dinosaurio, mira, con tu dinosaurio favorito, ¿verdad? ¡Me gusta el dinosaurio! ¿Te gusta el dinosaurio, George? Pues nada, venga, vamos a seguir, que tenemos que encontrar a vuestra... a tu hermanita, George. Venga, vamos para adelante, chicos. ¡Hermanita de atrás! ¡Hermanita de atrás! ¡Hermanita de atrás! ¡Hermanita de atrás! Vamos a ver si la encontramos. Seguro que la encontramos. George, vamos para adentro, venga, que vamos a ver. ¡Vamos! Llevar mucho cuidado porque aquí... Un segundo, ¿qué es esto, chicos? ¡Madre mía, hemos llegado a una sala donde hay tres puertas! ¡Hala! Vale, ay, madre mía, y estoy viendo que hay pepaspig.exe en las tres. Vale, chicos, tenemos que elegir una puerta. ¿Cuál os gusta más? A ver, ¿cuál podemos elegir? Tenemos aquí a Peppa Pig con un loro, tenemos a la familia y tenemos a Peppa Pig con una guitarrita. ¿Cuál os gusta más, chicos? ¿Por cuál empezamos? A ver. Yo creo que es mejor esta. Sí, la de la guitarrita, ¿no? Vamos, pues venga, vamos a empezar por esta. Lleva cuidado porque aquí parece ser que hay mucha... ¡Cuidado que ha salido ya una! ¡Madre mía, ahí va por George! ¡Eh! ¡Eh, maldita cerda! Vamos a acabar con ella, chicos. Vamos, dale duro, dale duro. Vale, perfecto. Eh, aquí hay bastantes cerdas. Vale, pues voy a entrar. A ver si me dejan entrar. Vamos para adentro. ¡Perfecto! ¡Sí me dejan, sí me dejan entrar! ¡Vale, vale! ¡No! ¡No! ¡No te han entrado! ¡Mira, suena musiquita! ¡Ahí va, suena musiquita! ¡Estamos en la sala de la música! ¡Dios, cómo pegan! Incluso aquí arriba me están pegando. ¡Es verdad, estamos en la sala de la música! ¡Buena, Peppa! Parece ser que están haciendo aquí cosas raras con la guitarra, pero sí. ¡Dale, dale, dale duro, dale duro, chicos! Que tenemos que acabar con todas las pepapip.exe que están aquí atrapadas. Vale, Peppa Pig, ¿estás por aquí? ¡Pepa! ¡Ay, no, chicos, por aquí hay más jamón! ¡Yo! ¡Hay un montón! Vale, le estoy dando con esto, pero... ¡No está por aquí, Peppa, eh! No hace mucho daño esto que me habéis dado, ¿eh, chicos? ¡Madre mía, la sartén está... ¡Ay, Dios mío! ¡Papá! A ver, dale, dale duro, dale duro. ¡¿Qué pasa?! ¡Es nuestro tío Segundo! ¡Mira, está aquí también! ¡No, está la tía Herminia! No, esa no... Esa la seguro que no, eh... George, no te preocupes. Pero, madre mía, mirad, chicos, hay un montón de jamón. Esto me da muy mala espina. Peppa Pig.exe está acabando con vuestra familia. No sé lo que está haciendo. Pero, chicos, aquí no está Peppa. Tenemos que seguir buscando por las demás salas. Vamos, no hay tiempo que perder. Vamos a mirar la siguiente sala. A ver si la encontramos. Venga, va. Tenemos ahora dos salas. Tenemos la de la familia y la de Peppa con un loro. Hmm, yo... Ahí veo muchísimas Peppas. La de la familia, la de la familia. Venga, sí, vamos con la familia. A ver si la encontramos ahí, chicos. Vamos, a la de tres, abrir la puerta. Yo voy para adentro. Dale, dale, dale. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuántas han salido, muchacho? Espera, me voy a colar en la sala esta. Lleva mucho cuidado. ¡Papá! ¡Eh! ¡Papá Pig! ¡Papá Pig! ¡Papá Pig! ¿Estás bien? ¿Cómo? ¡No, papá Pig! Creo que han acabado con él, chicos. Dios mío, no. Pobre papá Pig se ha sacrificado por salvar a su hija. Bueno, no pasa nada. George, seguro que lo encontramos después en el veterinario. Vamos a acabar con estas primero. Vale, me voy a poner el palo de golf este, que seguro que con el palo de golf le pegamos más fuerte. Vale, vale. Ay, no, 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 George. Que no, que seguro que está luego vivo. No te preocupes, que lo vamos a salvar. Vale, vale. Voy a intentar salir por aquí. ¿Cómo va eso, George? ¿Cómo va la sala esa? A ver, que me voy a intentar... ¡Yo! ¡Hay un montón, efectivamente! Vale, vale. Pues nada, me voy a poner el tirachinas en mano aquí, que se pongan detrás de mí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tenemos que acabar con ellas, chicos. Mirad, son un montón. ¡Ay, que me arrinconan! ¡Yo! Son bastante poderosas, George. Lleva mucho cuidado. Vale, vale, perfecto, perfecto. Tenemos que acabar con todas ellas. Dale, George. Dale duro, dale duro. Échame una mano. ¡Qué engaza por quitarme a mi hermana! Eso, por quitar a la hermana de George y por acabar con el papá Pig también. Bueno, bueno, bueno. Vamos a acabar con ellas, George. Ya quedan menos. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, a ver si encontramos aquí a tu hermanita. Pepa, ¿está por aquí? No, no, no tiene pinta, George. ¿Hola? ¿Pepa? No, George, aquí solo hay jamones y tampoco. Pues nada, vamos a investigar en la siguiente sala. A ver si solo queda una sala. Así que venga, vamos a mirar, George. Vamos a mirar si está por aquí. Vale, George, vamos a hacer una cosa. ¡Yo! Están por aquí, eh. A la de tres, abre tú y yo le pego con el tirachina, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Abre, George, abre! ¡Vamos, dale, dale, dale! Ha salido una. Vamos a... ¡Eh, Pepa! Hemos abierto la puerta y estamos escuchando a Pepa. ¡Vale! ¡Pepa! ¡Vale, vale, vale! Vamos para adentro, vamos para adentro. No te preocupes, Pepa, que vamos a intentar salvarte. A ver, vamos a por aquí. Perfecto, perfecto. Están bastante duras y bastante poderosas. ¿Cómo pegan las Pepas estas? ¡Que me quiero subir, maldita! ¡Dejadme! ¡Vamos, George, échame una mano! A ver, a ver si me puedo subir por aquí. Perfecto, le hago la 13-14 y me subo por aquí. ¡No me dejan subir! ¡Oh, madre mía! ¡Dale, George, dale! Perfecto, perfecto. Puedo, aguanto, aguanto. Estoy muy, muy... Se nota el gimnasio, eh. Estoy mamadísimo. Dale, George, lo estás haciendo muy bien. ¡Vamos, Pepa, estás bien! Dime algo, Pepa. ¿Estás por ahí? ¡Oh! ¡Están cerradas! ¡George, tenemos que acabar con estas Pepas! ¡No te preocupes, Pepa Pig, que vamos a por ti! ¡Para, vale! Hemos acabado con todas. Un segundito porque... A ver, ¿queda alguna? Vale, no queda ninguna. Vamos a cerrar por aquí la puerta para que no pueda entrar ninguna más. Y nos subimos. ¡Pepa! ¡Eres tú, Pepa! ¡Háblame! ¡Eres tú! ¡Eres este jamón! ¡Eno! ¡Tiene pinta que viene de aquí! ¡Viene de aquí! A ver, un segundo, a ver si la escucho más fuerte. ¡Pepa, estás ahí dentro! A ver, háblame, Pepa. ¡Ah, que estoy aquí! ¡Oh, sí! ¡Se le escucha más fuerte, George! No hay duda. Está aquí dentro, ¿vale? Pues vamos a intentar abrir esta puerta. Venga, va. Que se note el gimnasio, George. Échame una mano. A la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Ya! ¡Uy, Pepa! ¡Estás aquí, Pepa! ¡Muchas gracias, Mago! ¡Vamos! ¡Ay, madre mía! ¡Oye! George, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás llevando el diamante? Bueno, llévatelo, llévatelo, George. Llévatelo. ¡Pues nada, Pepa! ¡No te preocupes! ¡Ay, Mago! Es que, bueno, Pepa, tu papá está en el hospital, yo creo. Sí, está en el hospital. Pero bueno, no hay tiempo que perder. Nada, nada. ¿Por qué es culpa de PepaPi? ¡Punto ese yo la vivo! Sí, ha sido ella, Pepa. Pero no te preocupes porque ya venimos a sacarte. ¡Papá me dijo que ella quería ser como yo y estar en mi familia! ¡Claro, quería estar en tu familia! Ya lo sabía yo. Oye, ¿cómo que va? Yo le dije que ella no podía porque era una cerda mala. George, no. George, no. Eso, es una cerda mala. Pero bueno, chicos, esto parece que es la salida, así que venga. ¡Vamos para arriba, vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos para arriba, chicos. Cerramos por aquí la puerta. Y nos vamos para arriba. Esto parece que es la salida. ¡Eh, Mago! Dime, Pepa, ¿qué te ocurre, bonita? ¡You are a good friend! ¡Ay, qué bonito, Pepa! Muchas gracias. Acaba de decir que soy un buen amigo en inglés. Pues nada, Pepa. ¡Eso es! Me llamo PepaPi en inglés. No, no. Eso significa que soy un buen amigo, Pepa. Pero bueno, no te preocupes, que ya aprenderás inglés. ¡Ah, sí, eres un buen amigo! Claro, es que es complicado el inglés. Pero bueno, chicos, ya... ¡Eh, mira! Efectivamente, esta es la salida. Me han raptado a PepaPi, pero la hemos salvado. ¡Bien! ¡Madre mía, chicos! La verdad es que no tengo nada de sueño. Voy a ver si hago un paseíto por aquí nocturno. Y pues me entra un poquito el sueño y me puedo ir a dormir. Así que nada, venga, vamos a cerrar por aquí las puertas. Y nos vamos para... ¡Eh! ¡Oh, oh! ¿Pepa? ¡Mamá Pig! ¿Qué hacéis aquí las dos, chicas? ¡Eh! ¡Está Blue también! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Hola, por favor! ¡Y quédate una mano, Mago, por favor! ¿Qué pasa? ¿Que necesitáis mi ayuda? ¡Claro que sí! ¿Qué ha pasado, Pepa? ¡Cuéntame, bonita! ¡No, me lo quedo sin casa! ¿Os habéis quedado sin casa? ¿Y eso por qué, Pepa? ¿Por qué os habéis quedado sin casa? ¡Sí! ¡Cuéntame, bonita! ¿Qué ocurre? ¡Ha venido PepaPiG.exe y nos ha robado la casa! ¡Ahí va! ¡Ha venido PepaPiG.exe y nos ha robado la casa! ¡No puede ser! ¡Pues yo os he hecho una mano! ¡Eh! ¡Claro que sí! ¡Y no solo eso! ¿Cómo? ¡Sino que encima ahí dentro está mi hermanito, el pequeño Joey! ¡Ahí va! ¡Ah, que está dentro! ¿Qué dices? ¿Que lo tiene ahí retenido en contra de su voluntad? ¡Tenemos que salvarlo, claro que sí! ¡Pues venga, vamos a salvarlo, Pepa! ¡Vamos para allá! ¡No, no podemos! ¿Cómo que no? ¿Por qué, Pepa? ¿Por qué no podemos salvar a tu hermanito? ¡Porque primero a todo el mundo tiene que dejarse un like y suscripción para más diversión y comentar la palabra salvar! ¡Si quieren que salvemos a George! ¡Vale, chicos! Pues ya habéis escuchado a Pepa, todo el mundo reventar el botón de like, suscribiros al canal, comentar la palabra salvar, para que vayamos a salvar al hermanito pequeño de Pepa, chicos, ¡vamos! ¡Mijo, mijo! ¡Ay, madre mía, pobrecita señora Pig! ¡No se preocupe, mamá Pig! ¡Me trae la misión! ¡Unos momentos musicales! ¡Ojo! Pero, pero, Pepa... ¡Pepa, ya vuelvo a la serra! ¡Tormando con Pepa! Pero, Pepa, que es una situación muy grave, muchacha. Oye, y Bluey, ¿tú qué haces aquí con ella? ¿Están llamados también para que les eches una mano o qué es lo que pasa? ¡Es que estaba jugando con ella y me voy a quedar de dormir en su casa, pero no puedo ahora! ¡Anda, claro! ¡Estamos jugando conmigo! ¡Anda, vaya, 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 bueno, pues nada! ¡Una pijamada! Yo había traído las cositas para preparar a las nenas para que pudieran jugar y eso sí. ¡Qué buena mamá que eres, mamá Pig! Y George también está jugando con nosotros, pero de repente entró Pepa Pig por la ventana y nos expulsó de la casa. A ver, ¿puedo? Vamos a acercarnos para mirar cómo está la casa, porque claro, si os ha quitado la casa Pepa Pig... ¡Y salimos corriendo, pero ella atrapó a George! ¡Se ve que lo quiere para algo! Vale, vale, se ve que lo quiere para algo, pues no sé lo que querrá hacer con él, pero no os preocupéis, chicas, porque aquí estoy yo para lucharos en la mano. ¡Ay, no quieres el bacon! ¡No, hombre, no, no! ¡Tenemos que ir rápido y... ¡Oh, pobre George! ¡Madre mía, chicas! ¡Mira lo que le ha pasado en la casa! ¡Se ha manchurado toda! ¡Madre mía, bueno, pues nada! ¡Tiene mucho tomate! ¡Sí, es tomate! ¡Madre mía, madre, que está limpiando muy rato la casa porque se ha llenado todo el ketchup! ¡Ay, va, sí, es ketchup, es ketchup, chicas, no os preocupéis! Bueno, pues nada, vamos para... ¡Pero tu mamá lo limpia, ¿no? ¡Madre mía, muchachos! ¡Eh, sí, pero...! ¡Eh, papá, es una limpia! ¡Sí, imagino que...! ¡Sí, y el papá también tiene que venir para subir aquí a limpiar al tejado! ¡Claro, bueno, pues nada, vamos para adentro, ¿vale? Voy a abrir la puerta con mucho cuidado. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Cuidado, no! ¡Ese que está pepapis.exe por ahí! ¡Vale, vale, ponedos detrás de mí! ¡Ponedos detrás de mí! ¡Si está pepapis.exe, yo os protejo, no os preocupéis! ¡Madre mía, que...! ¡¿Y esto qué es?! ¡Dios mío, está todo lleno de... ¡Uy, lo que soy carne de cerdo! ¡A ver si vemos a vuestro hermanito! ¡Está todo sucio, tío! ¡Ah, este es el cartero que me repartió esta mañana el paquete! ¿Qué dices? ¿Este de aquí...? ¡Ay, madre mía, muchachos! Y todo eso está lleno de... ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! ¡Llevar mucho cuidado! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Me da un poco de miedo! ¡Hola, hay alguien! ¡No, pero que no vayáis gritando! ¡George! ¡George, estás aquí! ¡George! ¡George, cariño! ¡George, pero qué ha pasado con vuestra casa, chicas! ¡George, estás ahí, George! ¡Madre mía, vamos para arriba, vamos para arriba! ¡A ver si lo he encontrado por aquí! ¡George, está hablando de lo bajito, George! ¡Muy bien, muy bien, Pepa, eso es! ¡Venid, venid para...! ¡Ese me lo he dicho, mago! ¡Ay, va! ¡Para arriba no vengáis, chicas! ¡Para arriba no vengáis porque aquí hay cosas muy turbias, eh! ¡Ay, madre mía! ¡No lo sé, Pepa, pero esto...! ¡Vamos a jugar, invocamos! ¡Ay, bueno! ¡No! ¡Ay, se juega, se juega! ¡Ay, 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 pero si te has transformado en Pepa, Pepito! ¡Vuelvo a leer lo que has leído, Pepa! ¡Eso, vuelvo a leerlo! ¡Pero al revés, léelo al revés! ¡Léelo al revés, así, así, mejor! ¡Ay, mantecón! ¡Madre mía! ¡Ha dicho mantecón! ¡Pepa, ¿estás bien? ¡No sé! ¡¿Estás bien?! ¡Oye! ¡Ahí va! ¡Ya está bien, ya está bien, Pepa! ¡No vuelvas a leer eso, por favor! ¡No vuelvas a leer eso porque ya has visto lo que...! Bueno, no sé si lo has visto, pero... ¡Eh! ¡Nada, nada, Pepa! ¡Estás todo bien! ¡Vamos, vamos para abajo! ¡A ver si encontramos! ¡A ver si encontramos a vosotros! ¡Oh, George no está chiquitando! ¡Ah, está bien! ¡Yo tengo que hacer caca un momento! ¡Que me he hecho caca! ¡Vale, ve, vea! ¡Pero no deberíamos quitar esto de aquí! ¡Es que no quiero que ocurra un desgracias en mi casa! ¡Eh, no, no te preocupes! ¡Eso, lo primero es encontrar a George, mamá Pig! ¡Eso, eso no es muy importante! ¡¿Qué razón, qué razón?! ¡Pepa! ¡Pepa, si termina de hacer popó! ¿Qué está haciendo Pepa? ¿Pepa, ¿estás bien? ¿Pepa? Cariño, no es momento ahora de hacer popó. ¡Vámonos! ¡Pepa, no es momento de hacer popó, la verdad! ¡Vamos, vamos, vamos a buscar a tu hermanito! ¡Estás haciendo mucho popó, quita! ¡Venga, vamos, vamos a buscar a tu hermanito! ¡Pepa, vamos a ver si por aquí encontramos algo! ¡Yo que sé! A ver, por aquí, por esta puerta. ¿Hay algo por aquí fuera? No, por aquí no hay nada. ¡Yo! ¡Un segundo! ¡Eh, chicas! ¡Mirad esto! ¿Qué pasa? ¡Hay aquí una puerta! ¿Esta puerta no estaba aquí? ¿Esto es una sala nueva que había? ¡Pepa, estás por ahí! ¡Mira, baja, baja, Pepa! ¡Hemos encontrado una puerta! ¡Ay, madre mía, cierra! ¡Cierra por aquí, cierra por aquí! ¡Ay, que estaba por ahí fuera! ¡Mira, Pepa! ¡Hemos encontrado una puerta! A ver si la abrimos por aquí. ¡Eh! ¡Cuidado, chicas! ¡Cuidado, madre mía! ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Vale, 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 vale. ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya hemos caído! ¡Qué susto, muchachos! ¡Qué susto! Oye, ¿y esto de aquí? ¿Qué es eso? He pisado eso y se ha hecho la luz, chicos. ¡Ay, sí, ha sido una caída un poco cerda, la verdad! ¡Blui, estás bien! ¡Cuidado, cuidado, pequeñita, cuidado! ¡Vale, vale, vale, vale! Me impresioné cuando me convertí en punto ese y entonces me estaba haciendo caca. Ahí va. Ah, vale, vale. Bueno, pero ya lo has expulsado, ¿no? Yo imagino que serán efectos secundarios de la invocación esa rara que has hecho. Pepa, no lo vuelvas a hacer, por favor. No lo vuelvas a hacer. Oye, y una cosa aquí detrás. ¿Qué? ¿Esto qué? Segundo. Estoy viendo... ¡Ah, no hay toda la secreta! Estoy viendo los ojos... Estoy viendo los... Escucharme. No, 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 para, 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 Pepa, para, ¡pero que no tenemos armas, Pepa! ¡Que no tenemos armas! Cierra, 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 cierra. Madre mía, oye... Madre mía, muchacho. ¡Pepa, pepa! Yo nunca he peleado, ¿eh? No, bueno, no te preocupes, mamá Pig. Pepa, tienes que volver y... Madre mía, muchacho. ¡Pepa, vuelve! ¡Vuelve, Pepa, que no tenemos armas, Pepa, muchacha! Es que está loca. Está completamente loca. ¡Pepa, cariño, ven para acá! ¡Pepa, ven aquí, Pepa, corre, cierra, cierra la puerta! ¡Ay, madre mía, muchacho! Vale, ¿tienes armas, Pepa? Porque sin armas no podemos hacer nada. Ya, imagino, pero, Pepa, necesitamos las armas. ¡Oh, un bate! Vale, perfecto. Un bate para cada una, perfecto, perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más tienes por ahí, Pepa? ¿Tienes algo más para poder protegernos de esas pepas, eh, punto exe? Yo que sé, algún tirachinas, algo para la distancia. O, yo que sé, un arco, lo que sea, Pepa, lo que sea. Pero algo para la distancia, porque, claro, tiene pinta que son muchas. Vale, perfecto. Muchas gracias, Pepa. Ahí está, hay unas flechitas. Muy bien, dame, dame más, dame más, porque voy a utilizar un montón de flechas, eh, Pepa. Venga, dame, dame. ¡Ah, sí, toma! Ahí está, perfecto. Muy bien, muy bien. ¡Perfecto, chicos! Pues ya nos ha dado Pepa las armas, así que vamos allá, ¡vamos! ¿Qué pasa, qué pasa? Ahí va, que me vas a dar algún tipo de armadura también, por lo que estoy viendo que tienes en la mano. ¡Oh! Genial, genial. Pues me voy a poner el chalequito, el chaleco y el casco. Mirad, chicos, bien protegidos, protección ante todo. Venga, pues vamos a ver estas pepapis.exe de qué... ¿Qué iba a decir? ¿De qué palo cojean? Vale, vale, pues tenemos que darle, chicos. ¡Oye, cuidado, cuidado, Pepa! ¡Dale, dale, dale, chicos, dale! ¡Un montón! ¡Vamos, vamos, al turrón! Voy a meterme aquí dentro. Vale, con la armadura no me hacen casi daño. ¡Dio, pero qué es esto, muchachos! ¡Hay imágenes de George! Oye, ¿y esto, todo esto? ¡Madre mía, muchachos! ¡Dale, me voy a subir! ¡Ahí va! ¡Que no me dejan! ¡Dio, solo un montón! ¡Dale, dale, dale, chicos! ¡Dios, Bluey, cómo le estás pegando a todos a la vez! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Dale, chicas, dale! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que me están encerrando, chicos! ¡Me están encerrando! ¡Dale, dale, dale! ¡Y hay muchos cerdos por aquí también! ¿Pero qué estáis haciendo, malditaspepas.exe? ¡Buenísima, buenísima! ¡Eso, cantadle! ¡Tiene toda la pinta, eh! ¡Y hay cerdos por el suelo! ¡Y no sé si están intentando clonar a vuestro hermanito! ¿Qué están haciendo? ¿Me ha pegado algo? ¿Me están pegando los cerdos? Oye, tú, cerdito, lo siento mucho. No quería pegarte, ¿vale? ¡No, no, no! ¡Los cerditos son buenos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero no les pegues, Bluey! ¡No les pegues, pobrecitos! ¡Ay, madre mía! ¡Oye, chicas! ¿Qué es esto? ¡¿Dónde estamos? ¡Oye, Mago, ¿esto qué es? ¡No lo sé! ¿El qué? ¡Eso es un filete! ¡Esto es nada, Peppa! ¡Esto no es nada! ¡No lo sintidas, algo así! ¡Dámelo! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho, Peppa? ¡Eso se come! ¡No, eso no se come, Peppa! ¡Tú no te puedes comer esto, ¿vale? ¡Venga! ¡Oye, Bluey! ¡Bluy! 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 ¡Has sido sin querer! ¡Has sido sin querer! ¡Pense que no! ¡Es que estaba muy débil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Como estaba muy débil! ¡Te has puesto a...! ¡No me estoy durmiendo! ¡Oye, eso está muy rico, Mago! ¡Oye, chicas! ¡Por favor! ¡Vamos! Vamos a pasar a la siguiente habitación porque esto se está convirtiendo... ¡Aquí pone jabugo! ¡Madre mía, Opepa! ¡Vamos a la siguiente sala, chicas! ¡Que hay que seguir avanzando para encontrar a vuestro hermanito! ¡Vamos para adentro! ¡Es verdad! ¡Es a George! ¡No la abriste! ¡Claro! ¡No hemos encontrado a George! Creo que no estaba ahí. ¡Ey, va! ¡No! ¡Chicas! ¡Aquí tenemos tres salas! ¡Un segundo! ¡Es un juego! ¡Vamos a cerrar por aquí! ¡Vale! ¡Tenemos que elegir salas! ¡Vale! 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 ¡Vamos ahí! ¡Mira! ¿Qué os parece si vamos primero a la de enfrente? Que está ahí comiéndose una zanahoria. Vamos primero a esta sala. A ver si es tú que hay dentro. Parece que no le gusta la zanahoria. No, parece que no. No le gusta la zanahoria. Bueno. No le gusta la zanahoria, George. Bueno, pues nada, chicas. Vamos a abrir esta puerta y vamos a ver si podemos encontrar a vuestro hermanito. A ver. ¡Madre mía! ¡Está todo lleno de pepas.exe! ¡Rápido! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos! ¡Dime, dime, dime! ¡Tadías que hay un impostor de George! ¿Cómo que hay un impostor? ¡Madre mía! ¡Cómo suena esto! ¡Vamos, vamos a acabar con... ¡Sí! ¡Se llama George de la jungla! ¡Ah, George de la jungla! ¡Pero creo que ese es otro, eh! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Madre mía, cómo pegan, eh! ¡No, por eso es un impostor! ¡Cómo pegan, cómo pegan! ¡Llevan mucho cuidado porque hacen mucho daño, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¡Ay, madre mía! ¡Vadí aquí, mi hermano! Creo que están yendo por Mamapig, eh! ¡Y me han sido con Fórmula 1! ¡Ay, madre mía, madre mía! ¡Lleva cuidado, Mamapig! ¡Lleva cuidado, Mamapig! ¡Lleva cuidado! ¡No! ¡Mamapig, ¿estás bien? ¡Mamapig! ¡Mamapig, mamá! ¡Mamapig! 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 ¡Mamá! ¡Oh, no! Eh, chicas, creo... ¡No! Creo que vuestra mamá... Esto, eh... Ya, ya no está... Bueno, vuestra mamá no, su mamá. Es verdad, es verdad. Su mamá, Blue, y tú tienes a tu mamá en tu casa esperando. Yo le llamo Mamapig porque se llama Mamapig. Tienes razón, tienes razón. Pepa, ¿estás bien? Eh, esto que acabas de ver... Creo que de susto se ha quedado afónica. ¡Oh, no! Y yo también. Eh, Pepa, Pepa, tranquila, que seguro que tu mamá está bien. La encontraremos, ¿vale? Cuando salgamos de aquí vamos a reunirnos con tu mamá, ¿vale? Que está en el hospital, seguramente, ¿vale, Pepa? ¡Ay, estoy en shock! No, no, tranquila, tranquila, Pepa, que tu mamá está bien. No, no te preocupes. Madre mía, tienes la mirada perdida, chicos. Eh, vamos a seguir, ¿vale? Porque... ¡Oh, no, Pepa! Vamos a encontrar a tu hermanito, Pepa. Mira, vente, vente, tu hermanito, George, ¿eh? Para jugar con él y estamos jugando esto. Mira, en esta sala no estaba George. Y encima... ¡Eso! ¡Eso! Tienes que recuperar a tu hermanito por tu mamá. Venga, vamos a ver en la siguiente sala. A ver si la encontramos. Venga, vamos a probar en esta del globito. A ver si la encontramos por aquí. Eh, George, ¿estás por aquí? ¡George! ¡Eso, vamos, Pepa, por George! ¡Hazlo por George! ¡Hazlo por George! ¡Quiero encontrar a George! Eso es, eso es. ¡Ay, es que mi hermano es piloto de Fórmula 1! Tío, pero esto que... Que tu hermano es piloto de Fórmula 1, Pepa, y eso... ¡Es George Russell! Madre mía. Oye, Pepa, tú sabes bastante, ¿eh? ¿Te gusta la Fórmula 1? Que dale, dale aquí a las pepas. Malditaspepas.x ¡No, me gustan los George! Ah, te gustan los George. Y por eso sabes un poco de George de todo, ¿no? Perfecto. Pues nada, oye, George está aquí. Oye, este... ¡George! 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 No, este... También es actor, se llama George Clooney. Ah, George Clooney. Este también está dormido. Vaya, vaya. ¡Ah! No, están dormidos. ¡Qué canola chula! No, pero... Pero ese no... Pasad, pasad. No, no... No os paréis aquí, porque este no es George, chicas. ¿Vale? Vosotras seguid. Vamos a la siguiente sala, que si no está en esta... ¡George! Pues estará en la última sala, yo que sé. Venga, vamos a la última sala, chicas. Vamos a ver si estuviera aquí vuestro... ¡Hola! Bueno, tu hermanito, Pepa. ¡Dale! ¡Yu! ¡Cómo han salido! ¡Vale, vale, con las flechitas! ¡Quiero recuperarlo, quiero salvarlo! ¡Eso, eso! Malditaspepa.exe. ¡Vamos, vamos! Hay que acabar con estas chicas. ¡Vamos, vamos! ¡Darle, darle duro, darle duro! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Buenísima! Vale, hemos acabado aquí con las cuartas. ¡George de la jungla! ¡Oh! ¡Son un montón! George, George, George de la jungla. ¡Hay una puerta, nago! ¡Hay una puerta, nago! ¡Es verdad! ¡Hay una puerta, hay una puerta, chicas! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! Aquí tiene pinta de que sí que puede estar. ¡Es una puerta secreta, nago! ¡Vamos, vamos! ¡Es una puerta secreta que habrá detrás de la puerta secreta! ¡Lo veremos a continuación, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Darle, darle a estas pepas! Malditaspepas.exe es que están duras, ¿eh? Hacen bastante daño. ¡Vamos, vamos, malditas! ¡Vamos, vamos! ¡Acabar con ellas, acabar con ellas! ¡Muy buena! ¡Vale, vale, perfecto! Vamos a mirar en esta puerta a ver si estuviera por aquí. ¡A ver, un segundito! ¡George está! ¡Eh, un segundo, no! ¡Esta es la salida! Vale, vale, pues vamos a mirar en la otra puerta, chicas. Vamos a mirar. Venir por aquí. Y a ver si estuviera por aquí, chicas. Entrar, venga. A la de tres. Tenéis que ayudarme, ¿vale? Tenemos que usar toda vuestra fuerza para poder abrir esto, ¿vale? Voy a darle con el bate. A la de tres, chicas. Vamos. A la de tres juntos. Uno, dos y tres. ¡Vale! ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Ahí está, George! ¡George! ¡George! ¡Vamos! ¡George! ¡Está bien, George! ¡Ay, madre mía! ¡Vamos! ¡Un besito, George! ¡Un besito! Dime, Bluey, ¿qué pasa? ¡No despierta, George! Eh, no, pero... ¡George no es este Bluey! ¡George está aquí! ¡Mira! ¡Está aquí George! ¡Bien! ¡Pues nada, venga! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos antes de que vuelvan más Pepas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que no quiero que... ¡No quiero que... ¡No quiero que... ¡No quiero que no nos podamos ir! ¿Cómo que no nos podemos ir? ¿Por qué? ¿Dónde estás, Pepa? ¿Qué quieres? ¡Ahí va! ¡A ver si se despierta! ¡Madre mía! ¡Ah, vale, Bluey! ¡Vale, Giro! ¡Ya me quedo aquí, tranquilo! Eh, no creo que se despierte, Bluey. ¿Te quedas aquí, Pepa? Pero no te vamos a dejar aquí, muchacha. Oye, y te ayudo un poquito. ¡Es que voy a tardar un buen rato en romper todo esto! Bueno, pues nada, te ayudamos. Dame un pico que nos vamos a quedar por aquí. Vamos a cerrar por aquí la puerta y vamos a ayudar a Pepa a pillar todo el diamante, chicos. Porque hoy hemos salvado a George, el hermanito de Pepa, y ahora somos ricos. ¡Vamos, chicos! ¡A pillar todo el diamante! ¡Bien! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Unos minutitos más! Me están llamando el timbre, enciendo la luz y... ¿Qué hora es? Son las 3 de la mañana, pero... ¿Qué hago de ella? ¿A las 3 de la mañana me están tocando el timbre? ¡Voy, voy! ¡Ay, madre mía, chicos! Estoy bastante sobado. ¡Hombre, Pepa! ¿Qué pasa? ¡Eh, George! ¿Qué le pasa a tu mamá? ¡Pero, pero Bluey! Me ha metido una colleja. Oye, que todavía yo no estoy para estas cosas, eh, Bluey, para que te cueles en mi casa a las 3 de... ¡Ahí te queda, Bluey! Buenas noches, Bluey. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado a vuestra mamá? ¡Eh! ¡Me ha pasado a mi mamá! ¡Tenemos que rescatarla, mago! ¿Cómo? ¿Qué se han llevado a vuestra mamá? ¡No! ¡Tenemos que ir a rescatarla! ¡Venga, vamos, Pepa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¿Por qué, Pepa? ¿Por qué no podemos todavía, pequeñita? ¡Viva! 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 ¡Madre mía, chicos! Pues ya habéis escuchado a Pepa, todo el mundo reventa el botón de like, suscribiros al canal, comentar la palabra mamá para que vayamos a por la mamá de Pepa Pig, chicos, porque se la han llevado. ¡Madre mía! ¡Pobrecita! Estará súper muerta de miedo, pero bueno, no pasa nada, porque aquí estamos nosotros para ir a rescatarla. ¡Vamos! ¡Está bien, marita, pequeño, George, que le ha comido la lengua al gato y no habla! ¡Anda! ¡Hola, George! ¿Qué tal? ¿Estás bien, pequeñito? ¡No te preocupes, que vamos a encontrar a tu mamá! ¡Hola, bonito! ¡Es que todavía no se ha enterado de que se cuesta la mamá! ¡Ahí va! ¡Sí! Bueno, George, tú piensa que es un juego, ¿vale? Es un juego, es un juego, George. Oye, ¿qué le pasa a Pepa? Le cuesta como hablar, ¿no? Es como que empieza a hablar, se calla, luego habla, luego... ¡Es muy chiquitito! Tienes que tenerte... Bueno, pues imagino que son cosas que pasan. ¡Pinblue, ¿y tú qué? ¿Vas a dejar de colarte en mi casa? ¿Qué estás haciendo, me sana? Es una oruga, mira, no, parece una oruga. ¡Ay, madre mía, chicos! Estas niñas pequeñitas, no sé... ¡Eso, eso, eso! ¡Claro, claro! Yo digo, estáis aquí muy... ¿Qué? ¿Qué ha dicho, George? Peppa, tu hermanito, me gustaría ser como tu hermanito, ¿eh? Porque es bastante feliz, no, no sé... Yo siempre estoy así, siempre es como que dice palabras sin sentido y se ríe y a veces, pues, no se le entiende hablar, pero no como a Peppa, que hace... ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Bua, no me digáis que ha vuelto Peppa Pig.exe aquí a la ciudad y se ha hecho con tu casa! ¡No lo sé! ¡Ay, madre mía! ¡No lo sé! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Sí, yo estoy respirando oxígeno ahora mismo. Bueno, pues vamos para adentro, chicas. ¡Ha sido Peppa Pig.exe la que ha secuestrado a mi mamá porque está celosa! ¡No, no, no, miedo! ¡Está celosa! ¿Cómo? ¡Mierda! ¡Está celosa porque mamá nos quiere mucho! ¿Qué está diciendo George, Peppa? ¿Miedo? ¡No, no, 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 miedo! ¿Cómo que miedo, George? ¿Tienes miedo? ¿Cómo que está diciendo que tiene hambre? ¡Ay, pequeñito! ¿Qué tienes miedo? ¡Ay, pobrecito! ¡No, tiene hambre! ¿Tiene hambre o tiene miedo? ¡Miedo! ¿Está diciendo miedo? ¡Eso no sabe decir hambre! ¡Ah, vaya! Bueno, pues vamos para adentro a investigar, ¿no? A ver qué está pasando por aquí. ¡Hola! ¡Madre mía, madre mía! ¡Eso qué! ¿Qué pasa? ¡Un esqueleto! Sí, eso ha pisado un esqueleto. ¡Ah! ¡Eso, qué gracioso! Peppa.exe está trayendo ya las cosas de Halloween. ¡Ah, sí, eso! ¡No, no sé! ¡Esto son cosas de Halloween! ¡Eso es! Igual que este de aquí. Igual que las telarañas. ¡Eso es ambientación de Halloween! ¿Cómo? ¿Que tiene una tarjeta? ¡Ven ahí! ¡Eh! ¡No, deja eso, Peppa! ¡Vuélveselo a dejar ahí! ¡Eso no lo toques! ¡No lo toques, Peppa! ¡Déjalo ahí! Bueno, vamos a seguir mirando por aquí. ¡Ay, madre mía! ¡Aquí más esqueletos! ¡Así había! Chicos, esto es Bacon, creo, ¿eh? ¡Ay, madre mía, Bacon! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es Bacon! ¡Es Bacon! Bueno, vamos para arriba. ¡Eso no lo toques! ¡No, no, no! No, no lo toquéis, no lo toquéis. Vamos para arriba, chicos. Vamos a seguir mirando. ¡Madre mía! ¡Miedo, miedo, miedo, miedo! Hay como más ketchup por las paredes. Llevar cuidado. No toquéis el ketchup, ¿vale, chicas? ¡No toquéis! ¡Ay, mi mamá no está por aquí! ¡Se ha tenido que ir a algún sitio secreto! No lo sé, tiene pinta, ¿eh? A lo mejor tiene razón, Peppa, que aquí, que su mamá no está por aquí, que tiene que estar en algún sitio secreto. Tenemos que encontrar ese sitio secreto, chicas. A ver si abriendo aquí los cajones, abriendo todo esto. A ver, vamos a ver por aquí dentro. No sé si aquí hay algo. Vale, aquí no hay nada. Vamos para arriba, chicas. A lo mejor esta es la parte de arriba. Vamos a mirar, vamos a mirar aquí lo que hay. Tío, ¿qué es esto? ¡Ay, madre mía, qué miedo! Esto me da mucho miedo. Peppa, por favor, no te pongas a leer eso bajo ningún concepto, ¿vale? Peppa, no lo hagas. No, ni se te ocurra. Y tú tampoco, Bluey, ni tú tampoco, George. No leáis. ¡No, no, no, Peppa, no! ¡Madre mía, ya empiezo otra vez! ¡No, Peppa! ¡No, no, no, Peppa, no! Vale, chicas, bajad conmigo, bajad conmigo. George, George Bluey, venid, venid conmigo. Bajad, bajad, Bluey, no hables. ¿Me encuentras bien? ¡No, no, 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 no! Peppa, Peppa, ¿es tú? O sea, se ha transformado, pero no tiene como su alma interior destructiva. ¡No, no, la verdad! La verdad, eh... Peppa, mírate en el espejo, mírate dentro del baño. Mira, mira en el espejo como... ¡Aaah! Eh, sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí, Peppa, pucha ese? ¿Por qué has leído eso de arriba, Peppa? ¡No, no, no! ¡Leéelo! ¡Leéelo! ¡Leéelo al revés! ¡Madre mía! ¡Ah, me haces en la joven! ¡Sélo, sí, 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 sí. Menos mal, menos mal. Vale, vale, vale. ¡Ah! ¿Estás mejor, Peppa? ¿Ya estás bien? ¿Qué eres tú, Peppa? ¡Sí! Vale, vale, está... ¿Te sientes mantecón, Peppa, o no te sientes mantecón? ¡Ayuda, ayuda! que pasa que pasa blue ahí va que te has quedado ahí atrapada en la telaraña espera que te ayudo te ayudo te ayudo a salir ya está vale madre mía blue lleva mucho cuidado oye pues no sé esto oye pepa deja de pillar las tarjetas no 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 déjate lorenzo ahí va se llama se llama lorenzo pero vamos a seguir mirando chicas y esa puerta bueno chicas y chicos que yo como no pepa no no esa puerta no esa puerta no pepa mira 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 gírate gírate esa puerta de aquí esta de aquí mírala mírala esta de aquí es muy sospechosa esta puerta no pero que no chicas que no estoy hablando de esta puerta estoy hablando de esto aquí hay una puerta con la imagen de tu mamá pepa mírala pepa acaba de echar la puerta jorge atraviesa la puerta con tu hermanita corre 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 que es un juego ve con ella vamos ya ahora tú también blue y venga metete ahí dentro si pasa algo malo mandas primero a los niños metete de blue y métete métete ahí dentro venga bueno chicos ahora yo me voy a mi casa no quiero saber nada de lo que ha ocurrido en el día del broma hombre como voy a dejar aquí a las pobrecitas que atraviesa la puerta sola venga voy yo también para dentro de tres una dos y tres vamos a atravesarla no que es esto madre mía vale 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 y yo vaya agujero y aquí chaval increíble vale pues me pongo aquí hola chicas como un segundo de esta blue y un cerdito ah eres 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 pepa a ver parpadea si eres pepa mírame y parpadea si eres pepa acaba de parpadear esto es bueno estás un poco cambiada pepa la verdad pero bueno oye tenéis armas para acabar con las pepapip.exe que imagino que estarán ahí esperando efectivamente pues eso parece pepa eso parece ahora eres una cerda pero de verdad tenéis armas ahí para que ir dejándolas por el suelo muchas gracias pepa ojo madre mía pero muchacho me está dando un cerdo ahora mismo un bate y muchas flechas con un arco cerdo es pepa bueno ya pero y pepa que es blue es no es un perro un gato es un humano bueno ya pero sí que sí es un cerdo igualmente esa va pepa alba ha vuelto a ser pepa están pasando cosas muy raras pero venga vamos a abrir esto y vamos a acabar con todas las cerdas chicas vamos y hay muchísimas espera que les meto ahí con el bate perfecto 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 no no tranquila tranquila madre mía con las flechas venga va con las flechas yo que está pasando con las flechas tío que se están poniendo como negras aquí de un color extraño vamos a darle vamos a darle vamos hay que se están colando unas cuantas yu como suenan vale vale me cargan aquí unas cuantas george tú cómo vas vas bien o qué miedo 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 normal como que no hacer nada tú pero tendrás que hacer algo george muchachos pequeño mucho george echándonos una patita anda no sea no sean malvado que tenemos que acabar con todas hay un montón chicos tenemos que acabar con todas vale vale las estoy reuniendo por aquí estamos jugando al pilla pilla y si literal vale 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 yo que me encierran necesito vuestra ayuda chicas ahí en la esquina cuidado que me encierran dale 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 duro dale duro dale duro perfecto perfecto lo estamos haciendo muy bien eh estamos acabando con todas ahí muy rápido muy rápido tenemos que acabar rápido bueno no pasa nada blue y aquí a veces son daños colaterales a veces pasan cosas así que no te preocupes hay una chuleta en el suelo había una chuleta vaya ahí va miedo george oye por favor george george echarnos una mano eh queda una queda una queda una queda una queda una queda una perfecto vale ya está oye y esta sala a ver hay fotos vuestras ahí de la familia mira si es mamá pide embarazada es verdad anda ahí está ahí está jorge claro está dentro de tu mamá de la barriguita de tu mamá ahí estás tú dentro si ahí está vuestra mamá mira mira vuestra mamá ah claro es verdad que le trajo la cigüeña eso es blue y bueno pues vamos a la siguiente zona chicas blue y blue y bueno en fin da igual no no porque quien ha dicho quien ha dicho que estaba dentro de la barriga de la mamá blue y por eso he dicho claro blue y le trajo la cigüeña blue y estaba bueno en fin vamos para adentro a ver ahí va pero lo de la cigüeña lo dijo George vamos a ver a la izquierda esta es mi mamá como una señora esta es mi mamá de normal y esta es mi mamá leyendo un libro pues vamos para adentro del libro venga a ver si lo encontramos por aquí chicas vamos ahí va el libro de Maxi pues puede ser que estuviera leyéndolo no sabía que era fan dios como me encierran oye 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 que me habían encerrado ahí en la esquina y me han pegado uy dios vale 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 cuidado George a ver me pongo aquí con las pechitas muy buena eso es dios es que son muchísimas madre mía mira como van van en manada aquí son un montonazo miradlas miradlas buenísima 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 acabar con todas chicas darlo con el bate se llama vale vale me gusta me gusta que lo sepas vale pues ya está hola mamá pig estás por aquí pues no está tampoco chicas no está no está chicas no está ay madre mía ¿dónde te encuentro? estás diciendo dime George estamos llamando a tu mamá George pequeñito a tu mamá no mamá quiero que vuelvas que no tengo para hacer la comida ay pobrecita bueno pepa vamos a la siguiente sala vamos a ver si la encontramos venga vamos que no tenemos tiempo que perder a ver abro por aquí hola madre mía muchacho que barbaridad pensaba que no había nadie de repente han salido todas cuidado cuidado que me entierran aquí en la esquina gracias pepa dale dale buenísima buenísima pepa eh bluey bluey estás bien están persiguiendo a bluey bluey no bluey pequeñita ay madre mía si ahora me persiguen ahí no te metas ahí dentro bluey no te metas ahí dentro que pueden acabar contigo que están muy fuertes lleva cuidado bluey ay madre mía y pepa llevan mucho cuidado que no os pase nada no 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 bluey bluey no bluey acaba de morir bluey creo que si chicos creo que si bluey ya no está entre nosotros madre mía pobrecita le dije que llevara cuidado ay pobre bluey pero bueno no pasa nada encontraremos a vuestra mamá por bluey bluey está ahora mismo en un lugar mejor George está en el hospital luego vamos a por ella vale porque aquí en minecraft reapareces en el hospital no en el eso venga vamos a encontrar vuestra mamá pero chicos seguro que bluey está en el hospital o bueno en el veterinario la verdad no tengo ni nada anda pues ahora se la canta pepa cuando la encontremos venga va que seguro que está en esta zona vamos para adentro están ahí mira mira efectivamente tiene pinta de que está detrás de esa puerta ahí va yo cuántas hay creo que está detrás de esta puerta reforzada porque si no no habrían ido para allá corriendo y estaban ahí como mirando a esa puerta con mucha cana venga va vamos vamos ahí va pero la canción se la vas a cantar ahora cuando la veas a tu mamá venga vamos chicas vamos anda esa canción está muy chula también vale ya queda menos vale a ver a ver hola mamapig estás por aquí mamapig mamapig que george estoy llamando a tu mamá no a ti mamapig estás aquí al otro lado hola mamapig no se escucha y yo también vale pues chicas a la de tres abrimos la puerta venga tenemos que darle a la de tres george ayúdanos también una dos como que no porque porque tiene un mecanismo central de defensa ahí va entonces como no te preocupes como que vas a hackear la puerta beba pero bueno mirad chicos está hackeando una pregunta ocho menos tres cinco siete ocho cuatro estos son clases de matemáticas o que uno vale pues venga a ver un momento ahí va es verdad mamapig estás aquí mamapig que bien hemos encontrado a la mamá bien vamonos chicos hoy hemos salvado a la mamá de pepapig de minecraft vamos madre mía chicos no tengo nada de sueño eh me están llamando me están llamando al timbre voy voy quien será estas horas de la noche que me están llamando tan tan tarde no hombre pepa que pasa oye te veo un poco alterada madre mía claro que si pepa te ayudo vamos vamos a buscarlo vamos a buscarlo donde es donde es pepa donde ha sido ay dios mio madre mía muchacha que si tranquila tranquila pepa que yo te ayudo pequeñita vamos vamos a tu casa venga me me ha dicho pepapig.exe que solo podremos ir a salvarle si todo el mundo deja su like se suscribe y comenta la palabra al papá exe está en tu casa y se ha llevado a tu papá no te preocupes porque aquí estoy yo para poder salvarlo porque esta celosa porque tengo un papá que me quiere mucho ahí va esta celosa claro y ella no tendrá un papá que la quiere mucho vale pues nada pepa vamos a tu casa porque yo soy una cerda buena y ella es una cerda mala ahí va claro es que ella es una cerdita mala que solo hace cosas malas por nada pepa no te preocupes porque aquí estoy yo para echarte una mano venga vamos madre mía chicos pepapig.exe eso échame una pezuña pepa claro porque tú no tienes bueno tú tienes como manitas eh te las veo ahí tienes unas manitas ahí bastante majas mira mira las manitas de pepa como las vamos viendo tienes tres deditos es verdad bueno pues vamos ahí va madre mía pepa claro efectivamente uno dos tres si uno dos tres tienes tres dedos pepa en fin mira mirad de esos chicos esta la casa de pepapig no te preocupes pequeñita que ya la limpiaremos mañana pero bueno lo primero es lo primero tenemos que encontrar tu papá vamos para adentro pepa venga vamos a abrir por aquí la puerta eh pepa pepa mira esa puerta mira esa puerta esta es la foto de mi papá es mi papá si si es tu papá mira a ver si puedes entrar en esa puerta pepa a ver lo que ya le he quedado a ver pepa que te pasa pepa pepa que ha pasado chicos pepa acaba de desaparecer por esta puerta tenemos que entrar chicos tenemos que entrar y a ver que ha pasado con pepa a ver lo que ha pasado con pepa madre mía chicos estoy muy 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 preocupado vamos a ver aquí en la puerta eh que es esto oh dios mio que nos caemos vale 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 un segundo que esta ocurriendo aquí chicos que esta pasando ay 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 te voy a dejar de botar eh pepa madre mía menos mal que esta bien esta si la caida no hace nada de daño madre mía pero que caida mas grande no si una caida muy muy cerda vale pues nada pepa vamos a entrar por aquí a ver que hay eh oye una cosa tienes armas porque si no tienes armas oh perfecto perfecto pepa pues mira eso me sirve para ujo ujo dame dame piedras dame bastantes piedras ahí estamos ahí estamos ay yo creo que con esto bueno dame un poquito mas unas piedrecitas mas yo creo que con eso ya si o si vamos a poder acabar con con todas las pepas.exe mantecon porque seguro que esto esta lleno yo estoy escuchando muchas cosas raras pago me noto con mucha fuerza tu tienes mucha fuerza pepa perfecto pues venga vamos a entrar por aquí eso es tenemos que salvar a tu papá pepa tenemos que entrar ahí muy enfurecidos y acabar efectivamente chicos mirad esta todo lleno de pepas ay madre mía pues venga la de tres una dos y tres vamos pepa vamos a acabar con todas yo madre mía son un montón vale vale me voy a poner con el tirachinas dale pepa dale dale a todas ay dios mio vale vale madre mía pero que es esto o no esta lleno de cerdos aquí vale me subo por aquí me subo por acá no que no me dejan dale pepa dale buenisima 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 mira chicos pepa esta muy 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 fuerte dale a todas dale a todas yo mira como esta eso malditas pepas donde esta el papa donde esta papapi tenes que devolvernoslo dale dale pepa madre mía chicos mira el sur un montón vale vale voy a intentar subirme por aquí así rápidamente me subo por aquí ay dios mio subo muy buena pepa muy buena ya quedan menos estoy dando jamón del bueno eso dale dale jamón del bueno dile paz mantecón díselo díselo pepa díselo paz mantecón mira ya solo quedan dos en esta sala perfecto queda una muy bien vale vale oye y todos los cerditos que hay aquí hola papá esa foto esa foto de mi papá es verdad mira hay fotos de tu papá aquí estáis toda la familia mi papá feliz mira ahí esta tu papá como no se que esta hace anda que se le habían caído las llaves ese bueno va y tu y vuestras caras son un poco en fin mi papá haciendo pesca de llave si y mira aquí está comiendo contigo y luego aquí estáis jugando toda la familia ah comiendo las verduritas oye pero esto es muy raro y está todo lleno de ah me gusta mucho meterme en el barro ah te gusta mucho el barro eh pepa bueno pues nada tenemos que seguir avanzando pepa porque esto mirad es que ah que pasa como no este no no creo que sea tu papá pepa seguramente no seguramente tenga tu papá por algún sitio de toda esta sala pero es que mirad chicos es una sala muy pero que muy grande donde crees que tiene al papá pig encerrado chicos tenemos que seguir buscando seguramente venga vamos para adentro pepa vamos a seguir por aquí a ver yo estoy viendo por ahí mas pepas eh papapig estas por aquí papapig 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 ahí va aquí hay tres salas pepas vale vale mira pues yo creo mira aquí hay dos fotos izquierda y derecha la del centro está como sin fondo entonces igual es donde esta tu papá pepa vamos a la del centro a ver si lo encontramos ahí dentro vale venga pues vamos para adentro la de tres abrimos una dos y tres vamos vamos pepa vamos para adentro vamos a acabar con todas las pepa.exe dale dale papapig voy a salvarte ay madre mía que me encierran pepa me han encerrado aquí muchacho ay dios mio como pegan vale vale gracias pepa gracias ahí ahí tenemos que acabar con todas dale dale duro dale duro madre mía como pegan como pegan chicos vale eso eso pepa explícaselo explícale que tu eres la original esta es una falsa es una cerda falsa dale muy buena muy buena pepa muy buena vamos vamos a acabar con todas estas vamos solo queda una y estamos y acabamos con ella vale bien hemos acabado con todas pero eso te iba a decir aquí no está tu papá aquí solo hay jamones colgados madre mía malditas pepas pig.exe madre mía esto es muy muy raro que pasa pepa que vas a mirar si no pero jabugo hay jabugo si pero pepa este no es tu papá no te preocupes vamos a seguir buscando vale porque no no mi papá no se llama jabugo no no tu papá se llama papapig verdad se llama papapig eso eso tenemos que buscar a papapig por nada vamos a seguir buscando vale un segundo voy a cerrar por aquí las puertas que no quiero que se cuelen ningún cerdo más ya yo también pepa pero bueno chicos vamos a mirar cual crees que donde crees que está izquierda o derecha dejadme en los comentarios ahora mismo vale pepa izquierda o derecha mmm ahí está como con un martillo y un lápiz y ahí está como con el sol vale pepa pues que te parece si nos vamos para la izquierda a mi izquierda a mi izquierda a mi izquierda aquí a esta sala de aquí yo están amontonadas aquí todas las pepas mira 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 no te preocupes nada voy a sacar la fuerza vale venga pues a la de tres una dos y tres cuidado yo han salido dale pepa dale a todas dale a todas encárrate de ellas muy buena pepa si es que son muchísimas lleva mucho cuidado pepa lleva cuidado con ellas eh lleva cuidado pepa amiga pepa no chicos se acaba de desaparecer pepa en mi cara ay madre mía creo que se la han llevado pepa está bien no 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 está bien chicos creo que pepa ha desaparecido han acabado con pepa no no puede ser madre mía pepa no te preocupes yo encontraré a tu papada por ti ay dios mío hola papapig estás aquí a ver me cargo a esta última toma vale ay madre mía pobre pepa efectivamente han acabado con ella chicos no pepa chicos pepa ya no está aquí oh pepa bueno no pasa nada tengo que hacer un esfuerzo y tengo que encontrar a papapig por ella ay madre mía seguro que está en el hospital hola papapig aquí tampoco está chicos tengo que ir a la siguiente sala la última en esta sala no estaba así que tenemos que ir a buscar yo se han cargado hasta la pared muchacho madre mía vale vale pues voy a ir a la última sala porque tienen pinta de que tiene que estar aquí dentro así que vamos para adentro hola yo están todas aquí amontonadas se ve que lo tienen ahí encerrado o algo porque estaban detrás intentando ir a por él o no sé que estaban haciendo malditas pepas yo oh dios mío papapig soy yo me escuchas creo que está aquí detrás chicos no soy mago pero voy a por ti papapig espera un segundo que tengo que acabar con todas las pepas estas yo no me dejan subir chicos vale papapig ya voy a salvarte ya voy a salvarte dame un segundito que estoy acabando con todas madre mía como me están pegando no me dejan acabar con ellas vale con el tirachinas chicos con el tirachinas aquí acabo con ellas y yo tengo que jugar aquí un poco al corro de la patata tengo que ir rápido no me dejan subir malditas pepas dejadme en paz porque tenéis a papapig encerrado eso es porque tenéis envidia pepa verdad que me lo ha dicho malditas vale vale me voy a poner con el tirachinas aquí acabamos con todas chicos vamos 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 perfecto madre mía que me encierran como se escucha chicos como se escucha aquí hacer el sonido del cerdo hace no malditas vale 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 tengo que acabar con todas poco a poco si tranquilo papapig estoy ya a punto estoy a punto de acabar aquí con todas mira chicos estas están más duras como se nota que esta es la sala final y me cuesta más acabar con ellas vale vale con el tirachinas aquí mira 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 me pongo aquí en fila y ya quedan menos ya solo quedan 5 pepas o así vale una menos otra menos perfecto ahí estamos estamos acabando con todas papapig tu aguanta aguanta papapig que ya queda poco ay madre mía tienes hambre pues no te comas nada de lo que hay donde esta mi hija tu hija bueno ahora veo venga chicos a la de 3 abro la puerta que tengo que reunir todas mis fuerzas 1,2,3 vamos papapig papapig efectivamente eres tu hola 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 papapig gracias muchas gracias por salvarme oh dios mio de nada papapig me habia atrapado pepapig.exe ya lo se ya lo se papapig es mi hija pero malvada ya lo se pero bueno no te preocupes he venido he venido yo solo eso he venido solo tu hija te esta esperando mi hija mi hija esta bien donde esta mi hija pepa tu hija esta bien no te preocupes vamos a por ella que esta en el hospital ha ido a bueno se ha trabado un poco mal no puede ser mi hija ya pero no te preocupes papapig 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 ven por aquí papapig que esto tiene pinta de que es la salida vamos vamos corre corre tenemos que ir como muchos jamones que ha pasado aquí eh si eh bueno no preguntes papapig pero ven pégate conmigo y vamos para arriba chicos hemos salvado a papapig muchas gracias por haberme salvado de nada papapig para eso estamos madre mia muchachos pobrecito soy un cerdo no has tenido que pasar muy mal verdad te has raptado ahí pepapig.exe cuéntame estas bien si la verdad que si echaba de menos a mi familia no te preocupes papapig porque ya te vas a reunir ahora mismo con toda tu familia y te voy a dar algo de comer que bien porque tendrás mucha hambre verdad así que venga por favor vale pues nada chicos hoy hemos salvado a papapig de la familia de pepapig en minecraft vamos para su casa bien pepa pepa ahhh